Primer video orgánico, personal, ¿podríamos decirlo? Me acabo de arreglar porque antes me veía así. Y ahora me veo así. ¿Hay alguna diferencia? ¿O que una mujer se siente mejor cuando se ve arreglar? No sé. La razón por la que estoy haciendo este primer video es para comentar una experiencia que tuve al regresar a mi casa, en mi bicicleta. En México se tiene una muy pobre cultura vial. No se respeta ni al ciclista, ni se respeta al peatón. Torre revolución alrededor del automovilista. Qué lástima que tuve que esperarme 26 años y el comprarme una bicicleta para aprender eso. Qué bueno que lo aprendí ahorita. Bueno, resulta que este domingo fui a una rodada de 17 kilómetros en el centro de Monterrey. Iba manejando de regreso a mi casa con mi novio. Iba acompañada, ya era de noche, eran, no sé, las 9 de la noche. Las bicicletas tienen que ir circulando en la vía principal. No pueden ir circulando la manqueta. En eso, el carro que se va acercando y empieza a pitar. Decide, ¿qué pedo? Yo seguí circulando normal. De hecho, hasta me orillé un poco. Y siguió pitando. El carro. Este carro se estaba desesperando de que no lo estamos dejando pasar. Podía habernos rebasado por la izquierda. Entonces nos empezó a echar las luces. Volteé y me di cuenta que era un taxista, pitándonos para que nos quitáramos de su camino. Yo le grité, espérese señor. Siguió pitando. Ahí fue cuando me empezó a dar coraje. Y dije, señor, respete al ciclista. Nos empieza a rebasar por la derecha. Se pone a mi nivel y me grita a través de la ventana. ¡Vete! Entonces, muy amablemente le di mi correcto. ¡Tú, ve a te! Y el taxista nada más se me quedó viendo mientras yo le gritaba. ¡Inculto! ¡Mediocre! ¡Respeta las reglas de tránsito! El taxista ya no me respondió nada. Nada más se me quedaba viendo así de que, ¿qué pedo con esta vieja histérica? Y me rebasó. ¡Oh! No saben cuánta satisfacción sentí gritarle eso. Metros más adelante había un alto. Y pedale lo más fuerte porque quería alcanzar. Le tocó el siga y siguió adelante. Se me hace increíble que no tengan respeto. Estaba inspirada y se me cortó. Nos falta mucho para aprender. Y la gente tiene que saber que... Primero es el peatón, después es el ciclista, después es el transporte público y después es el automóvil. Tu tiempo no vale más que el mío. Puedes esperarte cinco segundos. Puedes rebasarme por la izquierda. No es necesario que pase todo esto. La calle es para todos. Si les ha ocurrido algo por el estilo, me gustaría que me contaran en los comentarios. Siempre se me hace curioso como en los videos te sale así como una sombra. Tengo pelitos de mascota. Tengo un gato. No puedo usar nada, crema. O sea, me peguen cosas. Si tienes mascota, siempre tendrás pelitos en la casa. No sé si este mango es mexicano. Quiero imaginarme que lo es. Hace mucho que vi un documental de Food Matters. La comida que no sabemos de dónde viene. Ese es otro tema. Bye.